Bueno, en este tema ya lo dijimos en su día y en realidad poco más habría que añadir hoy, ¿no? Nosotros venimos diciendo que compartimos tanto la letra como el espíritu de la proposición que se aprobó en la Asamblea de Madrid de reforma de la LOREG para garantizar el derecho del sufragio de todas, e insisto en ello, de todas las personas con discapacidad y, por tanto, no apoyamos enmiendas que puedan tener la intención de poner nuevas limitaciones a ese derecho, menores que las que existían, pero limitaciones en última instancia. Ahora que estamos analizando cómo extender el derecho de voto a todas las personas con discapacidad sería algo así como abrir resquicios a posibles excepcionalidades. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en plena vigencia y en aplicación en el ordenamiento jurídico español desde su ratificación en 2008 obliga a los poderes públicos a asegurar la participación plena de estas personas en igualdad de condiciones que el resto. Así pues, no se puede privar a nadie de ese derecho, todas las personas con discapacidad tienen capacidad para ello y lo que requieren son apoyos para su ejercicio, apoyos que deben de asegurarse para garantizar el ejercicio de su derecho en condiciones adecuadas. Hay diferentes elementos que pueden estar relacionados con esto, como puede ser la propia accesibilidad en muchos casos. Es hora de acabar, por tanto, con una limitación no justificada, que ha privado a miles de personas de este derecho de una manera arbitraria y por prejuicios. Y es que cada uno de nosotros, ¿acaso explicamos en qué grado de libertad ejercemos nuestro derecho al voto? ¿No pueden ser igualmente manipulables personas jóvenes cuando votan por primera vez o incluso personas de avanzada edad? ¿Ha planteado alguien por una posible duda al respecto que se limitara el derecho a voto a cualquier colectivo? No, ¿verdad? Pues más cuando para votar ni siquiera hay que demostrar si se sabe leer o escribir. Y, además, nos hacemos otra pregunta. ¿No es mejor asumir un cierto riesgo, que todos sabemos que es mínimo, prácticamente inexistente, en lugar de seguir limitando de forma masiva un derecho a un colectivo, exigiéndole más que al resto de las personas? Nosotros opinamos que sí, que es mejor asumir cierto riesgo. Que es mejor por cuanto que en el remoto caso de que se produjera no va a tener consecuencias mayores y limitar el derecho las tiene. Por tanto, consideramos que de acabar con esta discriminación hay que hacerlo sin establecer nuevas discriminaciones. Por eso apoyamos la aprobación de la propuesta en los términos que llegó de la Asamblea de Madrid. Y aunque esta última enmienda que se nos presenta supone un avance, entendemos que no aporta lo suficiente en clave positiva y que, en cierto modo, va en contra de la propia convención, porque abre la puerta, abre un resquicio a una posible limitación, insisto, sin aportar nada en clave positiva, si no es, al menos, que el Partido Popular finalmente esté dispuesto a apoyarlo. Por decirlo más claro, y con esto finalizo, Si no hay que hacer excepciones, si no hay ánimo de limitar el derecho con esta enmienda, ¿por qué no se deja el texto como está? ¿Por qué se abre un resquicio a una posible interpretación que lleve a algún cierto tipo de limitación? Si la convención lo que pide es que no se haga ninguna excepción, ¿por qué hacerlo? ¿No responde más bien esto a la insistencia del Partido Popular en la ponencia para intentar establecer algún tipo de limitación? Porque en eso consistió la insistencia del Partido Popular y también la divergencia en el debate, en que sí creían que había que poner limitaciones cuando la convención dice que no hay que establecer ninguna. Y no creo que en esto es una cuestión de perspectiva o de mirada. Creo que es cuestión de si se quiere limitar algo o no se quiere limitar nada. Y, por eso, reitero, creo que la pregunta esencial es ¿responde a lo que se pretende con la convención y a la exigencia de dejar de limitar ese derecho el texto que venía de la Asamblea de Madrid? Yo creo que reiteradamente y positivamente hay que decir que sí y sin ningún género de dudas. ¿Es mejor que la enmienda que se plantea? Yo creo que también. Porque alguien me dirá que esta enmienda no restringe, y es verdad que literalmente no restringe, pero si abre un resquicio deja la posibilidad. Y creo que era momento de dar ese avance, de aportar en positivo para las personas discapacitadas sin dejar ninguna laguna, sin dejar ningún resquicio y sin dejar ningún espacio para la duda. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora por el Grupo Mixto también la palabra el señor Alli. Muchas gracias.